Precisamente la temática de esta noche se llama un juego peligroso resulta que había un hombre que relata la Biblia que era un hombre especial fue separado fue apartado desde un nacimiento había sido destinado con un propósito grande real pero este hombre comenzó en el transcurrir de su vida a tomar decisiones a permitir cosas a contemplar ese límite espiritual en su vida y comenzó a jugar valga la redundancia un juego peligroso comenzó a tentar al enemigo comenzó a jugar con lo que Dios le había dado comenzó a permitir y a llegar hasta cierto punto y este hombre que lo tenía todo que Dios lo había destinado para algo grande que había sido dotado de una fuerza sobrenatural terminó mal terminó acabado terminó como un triste juguete de una sociedad vamos a ver la historia de este hombre de quien estamos hablando dicen que es el primer superhéroe de la Biblia uno de los grandes superhéroes Sansón el primer elemento para que usted determine si usted está jugando un juego peligroso está dado al principio y es que lo identifique y es que todos tenemos una condición inicial como es su vida cuando usted llega a la iglesia o cuando usted comienza a caminar con Dios usted no quiere perder nada cierto me van a barrer la iglesia uy yo voy no mira que es que va a haber un ayuno de las señoras de la tercera edad no yo voy vea que es que necesitan pintar la iglesia no yo sé pintar y usted no se quiere perder nada va a la reunión a las siete y usted llega a las cuatro no es que pronto me cogí a la tarde y usted siempre está como en ese amor en esa condición inicial estamos como ahí como con ese fervor esa pasión es como cuando usted está atragado al principio cierto al principio de una relación usted como es como son ustedes al principio de una relación como son y lo llaman y lo llaman y lo llaman y a veces somos así como todos embobados con la persona y las llamamos y ay hermosa hace tiempo no te escuchaba pero si me llamaste un minuto no eso para mí es una eternidad es que es brutal y somos así como intensos así es nuestra relación con Dios al principio y resulta que que Sansón tenía una condición inicial y está en los versículos 5 dice resulta que la mamá de Sansón no podía tener hijos era estéril pero Dios le hace una promesa porque concebirás y dará a los un hijo no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser un nazareo que dice ahí consagrado a Dios antes de nacer y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos tenía una característica en particular y es que había sido destinado para algo grande la condición inicial de Sansón fue algo realmente interesante los filisteos eran un pueblo que oprimía al pueblo de Israel y Dios dio una promesa sobre el pueblo de Israel y dijo va a dar un hombre que va a ser separado destinado para algo grande para que los libre de ese pueblo que los está oprimiendo cuál es su condición inicial, cuál ha sido ese pronóstico, ese proyecto, ese caminar que Dios le ha dado en su vida hacia dónde lo está proyectando Dios, mira lo que dice más adelante el versículo 25 dice y el espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanet Dan en Tresora y Estahol, si necesitan un nombre para un niño ahí más o menos cuál era esa condición inicial de Sansón, tenía un propósito claro, específico, marcado tenía una misión clara y no era una misión pequeña imagínense desde antes de nacer ya había sido consagrado, separado para un propósito grande en Dios pero muchas veces esa condición inicial va cambiando a medida que vamos caminando al principio como les decía ahorita no queremos perdernos nada y estamos en esa condición inicial de que amamos a Dios y queremos estar acá y no quiero perderme nada llego temprano, leo todos los días, tengo una relación con Él estoy en esa intensidad espiritual donde yo quiero que todo esté bien y aquí lo podemos ver relacionado en la vida de Sansón, el Espíritu de Dios se manifestaba en Él así es a veces en nuestras vidas usted comienza a cambiar y a medida que usted se acerca y comienza un caminar con Dios su vida es transformada y es cambiada y todos esos detalles o todas esas cosas que venían de un caminar anterior comienzan a transformarse por esa condición en la que usted está y precisamente eso era lo que le estaba pasando a Sansón había sido separado, apartado, una promesa, tenía algo grande en mente Dios con la vida de él ¿cuál es la condición inicial de nosotros? cuando estamos enamorados del caminar de Dios no queremos perdernos nada toda nuestra vida gira en torno a Él no hacemos nada que lo ofenda, no hacemos nada que nos aparte de esa relación con Él Él es nuestra prioridad, Él es nuestro caminar ¿cuál es su condición hoy? yo quiero que usted medite un segundo en eso en este momento ¿cuál es su condición en este momento? ¿está en esa pasión, en ese enamoramiento, en ese primer amor, en esa traga maluca? o por lo contrario ya, es que hay que llegar temprano no, pero es que eso que hablar ya me lo sé no, pero es que como habla Él no me gusta no, pero es que yo no puedo ser tan fanático no, pero es que ¿cómo no va a aprovechar esta oportunidad? y comenzamos a enfriarnos lentamente y esa condición inicial que era de pasión, de amor, de entrega como estaba en la vida de Sansón poco a poco se va enfriando, va cambiando y nuestra prioridad comienza a cambiar y hay elementos en nuestra vida que afectan esa condición inicial pero uno de los grandes problemas que nosotros cometemos como jóvenes es que abandonamos esa condición y muchas veces ese amor comienza a enfriarse caemos en una rutina espiritual caemos en un caminar como de conformismo espiritual en donde nada me sorprende, donde nada cambia pero esta condición inicial de Sansón era realmente interesante tenía una promesa del mismo ángel de Dios había un milagro sobrenatural en la vida de esa familia y este joven había sido destinado para algo grande usted y yo no estamos aquí porque no hay nada que hacer o porque simplemente me dieron ganas de ir usted y yo estamos aquí por un propósito eterno por un propósito que Dios tiene con usted y conmigo y usted y yo tenemos un propósito trazado por él pero muchas veces lo perdemos a medida que vamos caminando porque esa condición que nos identifica al principio de estar enamorados, de darlo todo, de entregarlo todo va cambiando el segundo elemento lo podemos ver más adelante miremos capítulo 14 y es que hay algo que afecta mi relación con él y en medio de ese juego peligroso yo comienzo a tomar decisiones decisiones que van afectando mi relación con él que veo, que escucho, que hago hasta donde llego en esta relación que permito que entre a mi vida y mire lo que pasó con Sansón Sansón descendió a Timnath y vio a una joven filistea resulta que el pueblo de Israel no podía juntarse o en la época en el contexto de la cultura ellos no podían tomar mujeres filisteas porque no eran de su propio pueblo y no cumplían llamado dentro del propósito que Dios tenía para el pueblo pero justo Sansón va y se fija en una mujer filistea una mujer que no podía fijarse por el contexto de su cultura y esto enmarca mucho la personalidad de Sansón porque él comienza a tomar decisiones a lo largo de su vida que él no podía hacer y comienza a vivir en el borde o en el filo de un peligro en donde juego y permito ciertas cosas y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces muchachos comenzamos a tomar decisiones pequeñas pequeñas decisiones pero que al final proceden a grandes cambios resulta que Sansón otra de las cosas que no podía hacer era que cuando usted era nazareo o en esa época cuando eran nazareos ellos eran apartados y ellos no podían por ejemplo tocar un cadáver y resulta que dice que él vio un león muerto y cogió una miel que había allí incumplió la ley pero el punto estaba dado en que tomaba pequeñas decisiones dadas sus emociones que los llevaban a cometer errores y que esos errores al final dieron un gran costo para su vida y para la vida del pueblo de Israel y eso afectó mucho hay una frase que dice que de paso a paso yo llego a la cima de la montaña y yo pensaba en esto y decía de pequeñas decisiones de decisiones en decisiones o yo llego a la cima de la montaña o llego al abismo más profundo porque comienzo a tomar decisiones que afectan mi caminar con Dios que comienzan a afectar mi vida con Él que comienzan a afectar mi caminar con Dios puede sonar fanático y canzón pero ¿qué estoy escuchando? ¿qué he decidido escuchar? ¿qué he decidido hablar? en mi relación de noviazgo ¿qué he decidido hacer? ¿a dónde decido llegar? estoy sola aprovecho tengo que ir y a veces comenzamos a cruzar el límite de lo permitido y tomamos decisiones que afectan mi caminar con Dios muchachos muchachos y eso pasaba en la vida de Sansón miremos por ejemplo los versículos 8 y 9 dice pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella se apartó bueno dice tocó el versículo 9 tomó con las manos un poco de miel y comió mientras perseguía su camino lo que les decía ahorita él no podía tocar cadaver pero vio allí un animal muerto y lo cogió miremos el versículo 15-8 de otra decisión equivocada este tipo tenía un temperamento fuertísimo dice y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre o sea él tomaba decisiones sin pensar actuaba a veces esas decisiones traen grandes costos en nuestra vida ¿qué piensa usted antes de tomar una decisión? ¿a quién voy a afectar? ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a pasar con los que me rodean? ¿esto agrada a Dios? ¿esto me acerca a Él? mire uno no decide de un día para otro pecar y ya veo y amanecí como con ganas de robar como a ver que me robo hoy no y usted tampoco dice uy que bacano fornicar hoy que chévere no el pecado comienza lentamente poco a poco decisión tras decisión usted comienza con una decisión pequeña un paso otro paso hasta que al final cae el pecado se contempla se analiza yo lo maquino en mi mente lo llevo en mi corazón y al final tomo una decisión por eso las decisiones que usted tomó van a enmarcar el resto del caminar y de su futuro y esto era lo que precisamente pasaba con Sansón tomaba decisiones equivocadas tomaba decisiones a la ligera no pensaba muchas veces en las consecuencias y siempre creía que iba a ser librado por ser apartado y diferente a veces nosotros jugamos con nuestra condición cristiana ah no es que yo sé que yo puedo hacer esto porque Dios me perdona ah no es que como dice la Biblia el que peca y reza en pata muchos creen que dice eso muchos dicen no es que yo puedo hacer esto porque es que Dios es gracia es amor es misericordia y comienzan a jugar con los límites de lo que puedo y no puedo hacer con lo que debo y no debo hacer que tal si hacemos una pausa un segundito y usted le pregunta qué decisiones está tomando hoy lo están acercando o lo están alejando de ese propósito de Dios tiene que a pesar de eso Sansón seguía tomando malas decisiones fuera de que hacía cosas que no podía y que miró una mujer prohibida luego mató a que resto de gente porque el papá cometió un error y se la dio a un amigo fuera de eso va ve los resultados de todo esto y sigue cometiendo errores en el capítulo 16 al principio dice que él se mira va donde una prostituta y entró con ella para pasar la noche luego más adelante dice que se fijó otra vez en una mujer filistea llamada Dalila que fue ya la causante de su caída total qué decisiones muchachos estamos tomando hoy mira a veces nos da temor tomar decisiones porque de pronto esas decisiones me van a dejar solo o de pronto esas decisiones me van a alejar de alguien que quiero una relación que no debo tener ay pero es que si la dejo no hay nadie como ella no pero es que ella me transforma es mi vida si pero lo está alejando de Dios no pero es que y lo peor saben que es muchachos es que a veces el enemigo es muy sutil y pone situaciones en nuestra vida que son permitidas y bien vistas pero que poco a poco van cambiando nuestra prioridad y nuestro caminar con él usted que hace cuando tiene que tomar una decisión que sabe que va a afectar su caminar con Dios que es prioridad que es primero que es más importante y viene el punto más trascendental de la noche que yo quiero que nos centremos un poquito y son las consecuencias de este juego peligroso son las consecuencias que esto puede traer a mi vida y a la vida de otros cuando yo me equivoco y tomo decisiones que me llevan poco a poco a un abismo miremos lo que dicen los versículos 17 al 21 de jueces 16 dice al fin se lo dijo todo Sansón a Dalila porque ella le estaba insistiendo ay Sansón dígame como es que usted pierde su fuerza ah Sansón o sea malito y le coge a los crespitos ah Sansón no sé si entonces el man es como las mujeres insistentes porque es que cuando quieren algo es ay Dios mío bendito llegó un punto donde el man dijo saliera tan intensa dice al fin se lo dijo todo nunca ha pasado una baja sobre mi cabeza le explicó porque soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer si me afeitan la cabeza perderé mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo le metió la puñalada por la espalda mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo vuelvan una vez más que me lo ha confiado todo entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con plata que le habían ofrecido mira lo que pasa aquí en adelante después de hacerlo dormir sobre sus rodillas ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó aquí viene lo más triste luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan contra ti Sansón despertó de su sueño y pensó me escaparé como las otras veces y me los quitaré encima pero no sabía que el Señor ya lo había abandonado entonces lo que le hicieron lo capturaron le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel después de ser el hombre más fuerte del mundo de cumplir un propósito de ser apartado desde antes de nacer de tener una proyección exitosa en Dios de ser respetado de ser un guerrero termina ciego atado en una cárcel siendo la burla todo entregó por sus malas decisiones porque decidió jugar un juego que lo llevó a la muerte porque decidió jugar tanto que llegó un momento en su vida donde no se dio cuenta que Dios ya lo había abandonado y es muy triste leer esto porque el dijo pensó que me escaparé como las otras veces pero no se había dado cuenta de que Dios ya no estaba con él y esto me hacía reflexionar como sé que Dios está en mi vida y como sé que no estoy viviendo una vida que me estoy acostumbrando a vivir en medio del pecado él creyó que estaba bien él creyó que se iba a escapar como las veces anteriores y en este momento de las consecuencias hay dos elementos fundamentales que son las consecuencias principales cuando usted comienza a jugar con el pecado y con la muerte y el primer elemento es que no se puede cumplir el propósito de Dios en su vida cuando usted comienza a cambiar a jugar con el pecado con la muerte a permitir que eso pase en su vida en su corazón en su caminar ese propósito para el cual Dios le había dado se desvía y usted comienza a contemplar otras cosas ¿cuál era el propósito de Sansón? estaba muy claro ¿cuál era? salvar al pueblo Israel de los filisteos era un hombre apartado tenía que tener un estilo de vida diferente pero él poco a poco permitió eso y por permitir ese juego en su vida por permitir vivir en esos límites por acostumbrarse a vivir en medio del pecado ese propósito para el cual había sido llamado no se cumplió o se cumplió de una manera muy trágica ¿cuál es el propósito que Dios tiene para usted? ¿y será que sus decisiones lo están llevando a cumplir ese propósito? ¿o será que sus decisiones lo están llevando a alejarse de ese propósito? decisiones en la vida diaria en mi caminar en mi trabajo en mis relaciones personales a veces decimos no pero es que yo no mato yo no robo yo no miento yo no me acuesto con nadie no yo soy bien pero hay cosas pequeñas y sutiles que me van alejando de ese propósito como cambiar mi prioridad en Dios como permitir que a mi vida entre suciedad espiritual y muchas veces esas decisiones ese caminar ese permitir en mi vida esto me aleja totalmente del propósito de Dios y lo que Dios tenía trazado para mí en un principio termina perdiéndose porque yo decido permitir otras cosas en mi vida esa es una triste consecuencia y la otra y la más difícil es que nos lleva a la muerte muchas veces una muerte física pero hay una muerte igual de trágica que es una muerte espiritual sentir que Dios me abandonó que no hay nada en mi vida que no siento nada que ya no me dan ganas ni siquiera de hablarle pasar por un valle un desierto de muerte porque esas decisiones me llevaron a esa muerte mi caminar me llevó a lo más profundo del abismo mire lo que dice Romano 6.23 si me lo tienen ahí Romano 6.23 Romano 6.23 dice porque la paga del pecado es que muerte mientras que la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús el pecado me lleva a la muerte como les digo a veces una muerte física y real y a veces una muerte espiritual pero las dos son iguales porque las dos me alejan de una vida eterna con Él y el pecado me lleva a eso a una muerte eterna y a veces decimos no pero es que estoy joven yo puedo permitir esto pero poco a poco estoy caminando y conduciéndome a una muerte segura y por eso han entrado muchos jóvenes en estos días analizábamos con el grupo cuántos jóvenes han llegado este año y ustedes se van a sorprender más de 200 jóvenes han entrado a la iglesia pero muchos vienen y se van muchos entran y salen y yo decía Señor pero que estamos haciendo mal porque no se quedan porque porque vienen a un evento no más que pasa y Dios me daba como una respuesta y sentía paz en mi corazón y me decía Julián usted no puede hacer nada porque usted no puede decidir por ellos ellos son los que toman sus decisiones y uno puede decidir la vida o la muerte y a veces los jóvenes prefieren la muerte el mundo sus placeres sus deseos llevar una doble vida como lo hemos visto y miren lo que dice Proverbios 16 25 dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por sus caminos de qué de muerte hay situaciones en la vida que yo digo no esto está bien yo lo puedo permitir es que esto es normal esto me lleva a esto no es que yo tengo que trabajar es que yo tengo que estudiar es que yo soy joven yo tengo que vivir y parece que estoy bien que estoy caminando bien pero a donde me lleva eso a una muerte porque cambia mi prioridad cambia mi condición Sansón jugaba con la muerte Sansón jugaba con el pecado Sansón jugaba con todo esto y decía yo me libro al final pero llegó un punto de su vida donde ya Dios no estaba con él será que Dios está con nosotros muchachos o será que me he acostumbrado a vivir en una vida de pecado que ya cautericé mi mente y mi corazón y no siento nada si llevo una doble vida si lo vivo o no lo vivo pero lo bueno es que no todo queda ahí y para terminar quiero que miremos esto que podemos hacer ya mi condición inicial no es la misma estoy tomando decisiones que me están llevando a acercarme o alejarme de él a cambiar hay consecuencias a causa de mis decisiones y de mi caminar con él pero mire lo que pasa en el versículo 26 dice Sansón dijo bueno que lo llevara dice más adelante en el 28 entonces Sansón oró al Señor oh soberano Señor acuérdate de mí te ruego que me fortalezcas una vez más y déjame poder vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos y seguimos leyendo la historia y Dios le devolvió la fuerza derriba ese templo mueren todos no importa la condición en la que estemos hay alguien que nos puede dar otra oportunidad hay alguien que puede restaurar esas decisiones equivocadas hay alguien que puede cambiar ese camino hay alguien que nos puede volver a la condición inicial mire lo que dice Lucas 4.18 y ese alguien es Jesús y precisamente dice esto 4.18 yo lo busco acá dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para qué proclamar libertad a los presos dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos tal vez estemos en una condición de atadura en una condición de ceguera espiritual en una condición de muerte pero Jesús vino a cambiar eso ¿cómo estamos en esta noche? ¿será que estamos lentamente caminando hacia ese abismo jugando y permitiendo esas cosas en mi vida que me están llevando a esa muerte espiritual o a esa muerte física pero gracias a Dios hay alguien que dio su vida por usted y por mí en la cruz y que dijo yo vine a rescatarlos yo vine a darles libertad vine a devolverles la vista vine a darles otra nueva oportunidad a veces estamos tan ocupados y parecemos esos ratoncitos de laboratorio dando vueltas y vueltas y vueltas en tantas cosas y ocupados y ocupados y ocupados que nos olvidamos de lo importante que es mi relación con Él y no es malo estudiar no es malo trabajar no es malo soñar no es malo proyectarse lo malo es cuando eso está por encima de Dios cuando mis decisiones me alejan de Él cuando permito que el pecado entre en mi vida y comienzo a jugar al borde a ver hasta dónde llego a ver si me caigo a ver si permito que ese pecado entre y hasta dónde puedo llegar es que yo soy fuerte es que yo sé que yo puedo hacer esto es que yo sé que yo puedo estar con mi novia en este lugar y no pasa nada porque yo soy fuerte fuerte pero eso es precisamente las mentiras sutiles del enemigo hágale si está joven tiene que hacerlo vívalo disfrútelo hágale no importa pero de pronto llega el día que la presencia del Señor se fue y quedamos a merced del enemigo Jesús vino para dar vida vida en abundancia por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres a dar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos quiero que terminemos con esta frase nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios mientras estemos jugando con el pecado mientras estemos contemplando ese pecado en la vida de nosotros no podemos cumplir el propósito de Él y a veces nos preguntamos Señor pero por qué no pasa nada pero por qué siempre en lo mismo pero por qué siempre en el mismo lugar será que hay cosas que estoy contemplando viviendo permitiendo estaba un poco pensativo acerca de nuestra generación muchachos y yo decía de verdad será que es que ahí soy muy radical muy exagerado muy fanático será que es que el joven tiene que vivir como en una vida tibia sencilla no muchachos el joven no puede permitir el pecado en sus vidas o somos o no somos pero no podemos estar en la mitad de que permito no permito hago no hago porque de pronto llega el día en que esa ruleta tiene la bala de pronto llega el día en que el Señor me libra ya se fue no juguemos con el pecado no juguemos con la muerte porque el que juega con la muerte de pronto algún día le llega y nos acostumbramos a veces a vivir así contemplando pequeñas cosas yo no soy fanático soy un cristiano moderno eso no existe somos de él o no somos de él y no permitan que esas pequeñas cosas manchen su vida y cambien y quiten el propósito que Dios tiene para ustedes no permitan eso porque es más grande lo que Dios tiene para nosotros que lo que el mundo puede ofrecernos es mucho más grande el propósito de Dios en mi vida que lo que el mundo me puede dar y el enemigo me puede ofrecer no permitan que esos placeres del mundo que nos quieren alejar de Dios roben el mayor propósito y más grande que Dios tiene para cada uno de ustedes y si hay un hombre que no la respeta no vale la pena y si hay una mujer que no quiere consagrarse no vale la pena y si hay amistades que nos están llevando afuera no valen la pena porque de esas decisiones depende mi caminar con él muchachos no juguemos con el pecado no juguemos con la muerte porque el enemigo nos engaña pero llega y Sansón fue apartado para él y aún así tuvo que pagar las consecuencias ¿qué tal si oramos para que terminemos? y cada uno de ustedes piensa en eso ¿qué decisiones está tomando? o tal vez ya está pagando algunas consecuencias o tal vez está en la condición inicial de estoy enamorado sea cual sea recuerde lo que dice Jesús yo vine a dar vida yo vine a dar libertad yo vine a devolver la vista yo vine a rescatar a restaurar no permitamos que esas pequeñas cosas no contemplemos el pecado porque tarde que temprano nos puede alejar de ese propósito divino eterno y mayor que él tiene para nosotros nunca el mundo me ofrecerá tanto como lo que Dios me puede dar nunca y hay tiempos para todo seamos pacientes constantes no abandonemos el camino no tiremos la toalla hay que seguir pero no juguemos con la muerte no juguemos con la muerte espiritual porque no hay nada peor no hay nada peor ni más grave que sentirse muerto espiritualmente frío seco sediento sin fuerzas muchachos yo no sé qué decisiones estamos tomando en esta noche yo no sé qué decisiones hay en su vida en sus relaciones sentimentales en sus relaciones diarias que están escuchando que están viendo que están hablando que están contemplando en sus vidas yo no lo sé pero no permitan que eso afecte su caminar con Dios porque el enemigo nos quiere entretener distraer y sacar de ese propósito pero Dios nos ha llamado para algo más grande para algo real para algo mayor y yo me preguntaba pero por qué la iglesia no puede estar llena de jóvenes Señor Él me decía porque pocos están dispuestos a pagar el precio de la santidad porque pocos están dispuestos a pagar el precio de un amor real por mí porque contemplan el mundo y sus placeres pero a la vez quieren estar conmigo y yo no permito eso yo soy un Dios celoso que yo los amo con todas mis fuerzas pero necesito que ellos tomen decisiones trascendentales somos pecadores somos humanos cometemos faltas fallas y gracias a Dios Jesús vino a la cruz y murió por nosotros y nos da una nueva oportunidad pero no permitamos que esto domine nuestra vida no permitamos que eso sea nuestro caminar diario no permitamos que esas pequeñas decisiones afecten ese propósito eterno y divino que Él tiene con nosotros Sansón pudo ser el hombre que hubiera cambiado todo pudo haber quedado marcado en la historia como el gran guerrero el más fuerte de todos pero sus decisiones lo llevaron a la muerte a terminar ciego atado encadenado encarcelado oprimido sus decisiones lo llevaron a la muerte tomemos decisiones que nos acerquen a ese caminar con Él tomemos decisiones que cumplan ese propósito eterno y divino en Él es hora de abandonar aquellas cosas que nos alejan de Él muchachos y es duro cuesta lágrimas pero es su voluntad Señor gracias en esta noche por tu palabra gracias por tu amor por tu bondad por tu verdad gracias por tu misericordia Señor gracias por tu oportunidad porque en medio de nuestra situación aún tienes misericordia de nosotros y nos levantas nos restauras Señor Padre perdóname porque muchas veces he jugado con el pecado he jugado con la muerte he estado al borde del abismo contemplando una caída total y eterna pero te pido que hoy me levantes que hoy me restaures que me des fuerza que yo pueda abandonar aquellas cosas que me alejan de Ti que yo pueda dejar Señor aquellas cosas que me alejan de Ti ayúdame a vivir y caminar contigo Señor Padre yo quiero cumplir ese propósito eterno que tienes para mí Señor gracias por tu palabra gracias por hablar en nuestras vidas en nuestros corazones gracias por enseñarnos y recordarnos que debemos de tomar decisiones de tu mano Señor dirígenos Señor a las decisiones que estemos tomando en este momento ayúdanos Señor a no jugar con la muerte Señor a primero pensar y consultarte a Ti Padre antes de hacer todas las cosas dirígenos Señor danos sabiduría danos discernimiento Espíritu Santo que Tú nos llenes de Tu presencia para que nos desfuerces Señor para hacer tu santa voluntad gracias Dios por tu amor y gracias por recordarnos que Tú siempre estás ahí para ayudarnos Señor a cumplir el propósito para el cual nos creaste Dios Amén Señor como estamos no teatro Amén Señor Amén